bienvenidos amigos de la voz muchas gracias por el apoyo que han dado a este canal muchas muchísimas gracias ahora vamos con el tema es qué pasa si vengo con visa de turista y me quiero quedar en este país quieres saber qué pasa vamos con el intro y seguimos con la noticia antes de empezar con este vídeo quiero dejar muy claro que yo abogado no soy tampoco les estoy vendiendo absolutamente nada en este vídeo mi única intención es traer información ya que yo a diario trabajo con hispanos en muchísimos tipos o diferentes casos pero jamás les estoy vendiendo ningún producto aquí así que ahora sí vamos con el tema que le interesa a todos empezamos con el tema si su decisión fue quedarse ya en eeuu obviamente usted vino con visa de turista déjeme contarle que hay mejores opciones que quedarse ilegalmente porque si usted solo deja pasar el tiempo y obviamente se le acaban los seis meses porque son seis meses que eeuu da usted quedaría automáticamente como indocumentado o ilegal mi consejo es que si usted piensa quedarse como indocumentado en este país no lo haga porque es mejor poder regresar a visitar a su familia a su país de origen pero con otro tipo de visa ahora le voy a explicar muy bien que necesita muchos abogados plantean esto y obviamente para ellos se les hace muy fácil decir bueno aplique por esto aplique por el otro aplique bla 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 lo que no saben es que si requiere de un gasto algo grande estamos hablando desde unos tres mil por muy básico hasta unos ocho mil dólares depende qué clase de solicitud usted quiera y me refiero porque el costo de los trámites me refiero cuánto le cobraría un abogado para hacer un trámite la pregunta del millón de dólares es vale la pena invertir en esto claro que sí porque usted está pensando quedarse como indocumentado y no va a poder ir a ver a su familia pero si usted obtiene este tipo de visas que le voy a decir a continuación usted tendría la dicha que muchísimas personas no tienen de ir a visitar a su familia regresar a este país entonces que necesita primero tener el dinero para hacer este trámite número 2 por lo menos en los primeros 90 días que usted está en eeuu no dar indicios de que usted está trabajando en los primeros 90 días que usted está en eeuu pórtese de lo más bien no haga nada no comete a ningún tipo de errores mucho menos manejar todas esas cosas con en estado de ebriedad o peleas o cosas no haga absolutamente nada pórtese de lo mejor que usted pueda en los primeros 90 días solución número uno para no quedarse indocumentado en este país si usted entró con visa y pensó quedarse a esto esto aplica nada más para las personas que aún no se han quedado esto ya no aplica para las personas que entraron con visa y se quedaron ok primera opción que tiene es pasar su visa lo digo pasar pero es mejor dicho transferir su tipo de visa o cambiar su tipo de visa de una visa de turista a una visa de estudiante puede hacerlo claro claro que si lo que le van a pedir es que si usted tiene los recursos económicos para poder hacer esto si usted demuestra que tiene como mantenerse en el país claro le aprueban la visa de estudiante pero aquí va el primer pero de esta visa es que también si usted quiere calificar para visa de estudiante y trabajar también le pueden proporcionar un permiso de trabajo junto con esta visa de estudiante entonces esta es una buena opción antes de que usted quiera quedarse en este país de forma indocumentada segunda opción antes de que usted decida quedarse de forma ilegal en este país hablamos de eeuu es la visa de trabajo usted puede cambiar su visa de turista a visa de trabajo sí claro que lo puede hacer cómo hacerlo usted necesita ya sea que un amigo o un patrón o una empresa lo solicite a usted cuando usted haya venido con su visa de turista pero vuelvo a repetir usted ya tiene que estar aquí en eeuu y x x compañía ya sea de un amigo o familiar o una empresa que realmente lo necesite a usted lo puede pedir haciendo el trámite de petición como empleado entonces ahí ya se convierte su visa de turista a visa de empleado esto tienen costos claro mi recomendación es no vayan con notarios no vayan con personas tramitadoras busquen un abogado de inmigración de preferencia en su localidad es muy importante que un abogado revise su caso porque no todos los casos son iguales así que esa es la segunda recomendación pasar su visa de turista a visa de trabajo antes de que usted piense quedarse como indocumentado estas solicitudes de visa las puede hacer de preferencia después de los primeros 90 días porque porque inmigración verifica muy bien que hace cada persona que viene en los primeros 90 días que tenga indicios de quedarse en este país muchas veces antes de que tengan 90 días mucha gente mete algún tipo de papeles o formas para arreglar su situación o cambiar su visa y son denegadas e incluso los deportan esto lo he visto personalmente muchas veces por eso es que les aconsejo esto yo personalmente lo he visto lo he vivido con varios voy a decir clientes porque donde yo trabajo pues miramos casos a diario yo no voy a recomendar ningún abogado de preferencia que usted busque un abogado en su área local ahora vamos con la tercera opción antes de que usted piense en quedarse como indocumentado en este país esta opción es una de las mejores que hay y sobre todo si usted tiene la posibilidad es una de las más económicas que hay el tercer punto es la petición por un familiar cuando usted entra con visa de turista es mucho más rápido no estoy diciendo fácil o rapidísimo pero el trámite es más rápido y un poco más económico de la solicitud de un familiar eso ya incluye que sea un esposo que usted se venga a casar acá si usted quiere casarse aquí y es por amor espere los 90 días después se puede casar para que su trámite tenga más validez aún porque si no se lo pueden tomar como fraude esto lo hemos visto mucho ok en la petición por un familiar ya sea por esposo madre padres esto sí es más rápido quizás se les hizo un poquito aburrido el vídeo pero realmente a mí me hacen estas preguntas diario y yo les digo como la forma de responderle esto a muchísimas personas y creo que la mejor explicación que encontré fue la que les acabo de dar si les ha servido este vídeo regálame un like si te ha quedado más dudas puedes dejar un comentario estoy tratando de responder todos los comentarios lo más rápido posible y trato de responderle a todo mundo ya sea buena o mala la respuesta que me dé casi no elimino ningún comentario a menos que sea muy grosero o que piensen que uno les está mintiendo no los elimino porque les esté mintiendo de verdad no porque realmente la mayoría de noticias que les doy la saco de sitios oficiales entonces normalmente siempre les dejo en la descripción de donde he sacado yo la información que 100% verídica porque a mí no me gustaría que mentirle a nadie porque en la calle después me van a ver y van a decir bueno eres un mentiroso porque das la cara yo doy la cara porque realmente no les digo ninguna mentira así que muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima bienvenidos a la voz y